Cariño santo, mira conmigo Toda la culpa la tienes tú Despierta, tú bien lo sabes Eres mi vida y me adoras de hoy Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no te cayó Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando borracho para olvidarte Y entre mi compa te vuelvo a ver Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no te cayó Pero te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos que voy a hacer Si ando borracho para olvidarte Y entre mi compa te vuelvo a ver Y entre mi compa te voy a hacer Si, una vez que llegamos en mi momento ¡No es el mejor polo! Estable de miина Es el mejor polo!